¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, después de esas pruebas prácticamente podemos deducir que Thor es el personaje que hace más daño dentro del tema de ABX. Puede que influya un poquito el tema del CTP de Ira y a diferencia de Iron Man y de Thor que tiene, perdón, de Moon Knight que tienen CTP de energía, pues quizás eso afecte gran medida. Me he dado cuenta, no sé si soy yo, pero como que siento que los CTPs de energía como que no hacen daño o bueno, como que no sirven en lo que sería el tema de ABX, pero CTP de Destrucción y de Ira pues sí sirven. Bueno, afuera de cámaras primero obviamente me dediqué a jugar digamos el ABX para probar a los personajes y para sacar una rotación perfecta. Y con Thor fuera de cámara sí hice aproximadamente 8 millones, con Iron Man hice un poquito más de lo que hice en el video y con Moon Knight igualmente un poquito. No sé por qué de repente como que hago más daño o hago menos daño, pero ya ven cómo es el tema de ABX en las rotaciones y así. Sobre todo me doy cuenta de que quizás afecte el tema de que como siento que va a venir el rugido y no quiero que mi personaje, bueno, no quiero que el personaje no tenga la habilidad de cancelar bloqueada pues me espero y no hago la rotación correctamente. Y bueno, pues en el día de ABX, el día libre, tenemos producido que Thor es el mejor personaje, o bueno, es el personaje que hizo más daño en el ABX y en el video pasado de los que fue leyenda, Iron Man fue quien hizo mucho más daño. Obviamente, como dije al inicio del video, todo va a depender igualmente de tu cuenta porque puedes que hagas más daño con un personaje y puede que otra cuenta haga más daño con otro. Pero obviamente también hay que tener en cuenta que si tuviera sus artefactos, pues la cosa cambiaría un poquito porque es una gran ayuda sinceramente de sus artefactos. Pero bueno, por aquí voy dejando este video del día de hoy amigos, espero que les haya gustado. Como siempre es así, me pueden apoyar con un like en este video y suscribirnos al canal. Igualmente déjenme en los comentarios tú qué piensas y tú cuál personaje crees que es más bueno o cuál es el mejor dentro del ABX. Y bueno, por aquí voy dejando el video del día de hoy y ahora sí, sin más lecciones, me despido y los veo para el próximo video. Bye a todos.